qué tal amigos cómo se encuentran el día de hoy espero que estén bastante bien hoy nos encontramos desde muy temprano en la vía ya que como es costumbre el turno irapuato lagos está llamado a las 8 de la mañana son más o menos las 8 y media salió un poco tarde pero pues es común aquí ah Y ahí va amigos el turno Con sus características 2SD40-2 Aventando humo a todo lo que da Y eso no es nada Me hubiera gustado poderlo grabar Un poquito más adelante Que es donde aceleran todavía más Y... Pero pues bueno Al menos desde lejitos pudimos ver Todo ese humo que van lanzando Y al parecer ya está llamado otro tren Este... Ya un poquito más tarde Se trata de otro turno Que ministra turno Y los cuatro lagos Esto sucede cuando Pues el flete que lleva el primer turno No es suficiente para Para la demanda que hay El día de hoy Este... Pues nada Vamos a esperar a que salga Y a ver que Esa es presa frente Y a ver que Vamos a esperar a que salga Vamos a esperar a que salga Con la 4694 Vemos que es puro flete Flete automotriz Entonces pues chance Por lo que tengo entendido Más tarde regrese Esa locomotora La 4694 Como máquina sola A ir a 4 Vamos a esperar a que salga 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 un poquito larguito este tren son alrededor de 70 unidades 70 racks automotrices entonces pues pues si eso esas unidades no las podía llevar el primer turno y 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 listo amigos para terminar el día y este vídeo pues vemos que ya se acerca la máquina sola como les había comentado este turno extra turno ir a cuatro lagos lo único que va a hacer fue dejar las este los vagones en silao guanajuato es un poquito aquí aquí enfrente y se regresa como máquina sola y recuerden que pueden comentar el vídeo decirme qué les pareció y me ayudarían muchísimo si lo comparten yo soy AMN Railway y nos vemos hasta la próxima y 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